Hay que leerse la ley. En los apartados 4 y 5 del artículo 74 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, se contemplan bonificaciones únicamente por dos condicionantes, familia numerosa y por haber instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. En el primer caso, el texto indica que la ordenanza deberá especificar la clase y característica de los bienes inmuebles a que afecte, la duración, la cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esa bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales. Actualmente, en nuestra ordenanza, esa bonificación está condicionada por el número de hijos de la familia numerosa y el valor catastral de la vivienda. La modificación que nos traen elimina ese condicionante, de manera que supone únicamente un beneficio para aquellos propietarios de viviendas con un valor catastral superior. Por ello, consideramos que la propuesta que nos traen no mejora la existente. Consideramos que se debe regular la clase y característica de los bienes inmuebles a los que afecte la bonificación, su duración, la cuantía anual y demás aspectos sustantivos, tal y como prevé la normativa vigente, eligiendo un criterio que permita compensar los desajustes socioeconómicos y sociales existentes entre los villalvinos. Proponemos que, por ejemplo, sea la renta per cápita de la unidad familiar, siempre en el caso de las familias numerosas, y que se establezcan distintos porcentajes de bonificación para distintos tramos de renta per cápita. Y, además, aprovechando que se trae una propuesta, también proponemos que se prorratee el impuesto del pago del IBI a lo largo de 12 años, que eso sí aliviaría la presión fiscal que padecemos los villalvinos determinados meses del año. Votaremos en contra. Tiene la palabra el Partido Socialista. Buenas tardes de nuevo. A ver, Miguel, que te estoy cogiendo a precio, de verdad, pero es que en este tema dices algunas cosas que rechinan bastante. ¿Sigues haciéndote trampas al solitario, amigo? O sea, es decir, me vienes a hablar de que no, con dos hijos también bonificáis, claro, con dos hijos y uno de ellos con discapacidad, es que eso es casi aún más caro que una familia que tiene tres hijos. Pues, claro, por supuesto que son dos hijos, pero, hombre, vamos a ser realistas. Con esta medida lo que vosotros estáis haciendo, Miguel, es matar moscas a cañonazos, es favorecer a un determinado grupo social de este municipio. Esto no es una ayuda que vaya a llegar a todo el mundo. O sea, es decir, ¿a quién va a parar esta bonificación en verdad? Claro. ¿Y son las familias numerosas las que más lo necesitan? ¿A la que vive en una vivienda de 500.000 euros le hace falta? Claro, es que por eso era importante mantener el valor catastral, porque a no todo el mundo le hace falta lo mismo. Si tú tienes tres hijos y vives en una vivienda de 120.000, 150.000 euros, pues entiendo que te haga falta. Pero a la persona que se puede permitir vivir en una vivienda de 500.000 euros, un millón de euros, ¿de verdad es necesario rebajarle 1.000 euros en el IBI todos los años? No sé, a mí no me parece de mucha lógica. Y luego, indicabas, ninguna Administración hace nada. Bueno, se hacen pocas cosas, pero no te preocupes, toma nota que te voy a decir unas cuantas. Bonificaciones fiscales para empresas del municipio que fomenten políticas de conciliación familiar, que aplique, por ejemplo, horarios flexibles, que aplique jornadas reducidas, que aplique contratación indefinida. Eso ayuda a la natalidad. Garantizar el acceso a la educación de cero a tres años en guarderías que sean públicas y gratuitas. Eso también ayuda a la natalidad. La gratuidad, por ejemplo, en el servicio comedor, en función de la renta, también ayuda a la natalidad y ayuda a las familias que más lo necesitan. La gratuidad de los libros de texto, por ejemplo, también. Sigo. Un parque público de vivienda municipal para que las personas jóvenes puedan emanciparse y pensar en formar una familia. Esto, por ejemplo, son otro tipo de políticas que se podrían hacer y se podrían aplicar en este ayuntamiento perfectamente para favorecer a la natalidad. No nos engañemos. Es lo que les decía antes el concejal de Más Madrid. No me digan que esto es por natalidad. Díganme que quieren favorecer a un determinado colectivo social de clase alta de este municipio. Porque, insisto, esta bonificación va a ir en un 85% a familias que no lo necesitan. A todos nos viene bien una rebaja fiscal, por supuesto, pero ¿por qué se la rebajamos a los más ricos? Es que ustedes siempre hacen lo mismo. Ese es el problema. Y lo reviesten de natalidad. En fin, hay que apoyar a la gente joven para que puedan formar esas familias y que se puedan plantear la posibilidad siquiera de tener un solo hijo. Eso es lo primero de todo. Y lo segundo, piénsense lo del valor catastral. De verdad, es un impuesto que no es progresivo, pero con el valor catastral se puede incluir cierta progresividad o que al menos no se beneficie a las familias que no lo necesitan. Por favor, posicione el voto que ha pasado dos minutos en su tiempo. Votamos en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Volvemos a hablar de las trampas al solitario que nos hacemos. Sus posturas, los que quieren votar en contra de esta modificación, me resultan paradójicas y contradictorias. Todos me han manifestado que creen que la bonificación del IBI tenía que tener una limitación de rentas o de valor catastral. Muy bien. Voy a rescatar lo que ha dicho el señor Sergio Asunción. Si Julio Iglesias se compra una casa aquí pero hace una instalación térmica, entonces si le hacemos la bonificación del 50%, entonces no hay que poner limitación de rentas ni limitación del valor catastral. No, ustedes no han hablado en ningún momento. De hecho, todos ustedes han afirmado que esa es una medida correcta y positiva. Ahí no les importa, ¿verdad? Ni la limitación de renta ni el valor catastral. No se contemplaba antes. No se contempla ahora. Y ustedes ahí, sin embargo, no ven ningún problema. Creo que ustedes solo tienen un problema con las familias numerosas. Y creo que es porque confunden conceptos. De todas, voy a intentar ayudarles. Si me dejan acabar y no me interrumpen. Voy a decirles únicamente. Creo, creo realmente, que a lo mejor lo que no han entendido, y por eso sí que están a favor de la bonificación de las instalaciones solares y no de las familias numerosas, es que las familias numerosas también tienen un carácter transitorio. La bonificación, porque el canal de familia numerosa se termina acabando. Y cuando se acaba, ¿saben lo que pasa, a diferencia de la instalación térmica? Que la familia numerosa sigue existiendo. Que esos padres siguen haciendo de abuelos. Que ese hijo, cuando pierde el trabajo y tiene que volver a casa de sus padres, sus padres se siguen haciendo cargo de ellos. Con lo cual, la bonificación acabará, pero la responsabilidad como padres no acabará nunca. Hablan de que esto no ayuda. Miren, el recibo del IBI se suele pasar en septiembre. Y en septiembre también vienen los colegios. Vienen una serie de gastos que los padres tienen que soportar y ayudar. Dice, pongan más ayudas, pongan las guarderías gratuitas. Señor Andrés, ya son gratuitas. No lo sé si lo sabe, pero lo son. Pongan libros gratuitos. Ya existe un servicio de préstamo. Se me dice, se me dice por más collado, Villa Alba. Y las guarderías están completas. Perdone, que no puede usted interrumpir, señor Villa. Perdone, que es que no puede usted interrumpir. ¿Le queda claro? No puede usted interrumpir. Continúe, concejal. Las guarderías a día de hoy en Villalba no están completas. A raíz de una cosa que pasó en la Comisión Informativa, pregunté en Calimero y todavía tienen por lo menos dos plazas. No, pero da igual, porque con las medidas que ustedes quieren aplicar, que no ayudan a ninguna familia numerosa, tranquilo. Seguramente tendremos muchas plazas en el futuro, porque nuestra pirámide poblacional así nos lo dice. Nos dice también, más collado, Villalba, que es que no hemos acreditado que solo se podrán aprobar medidas que determine un incremento del importe global de las cuotas de cada tributo local. Bueno, es que si va al siguiente apartado, el 3, le dice, solo para reconocerse los beneficios fiscales establecidos con carácter obligatorio por las leyes estatales y los que estuvieran vigentes en 2013 de los previstos en el artículo 9.1. Este es uno de ellos y, por lo tanto, se puede aplicar. Y cuando digo que hay reserva de ley, digo que esto es que, como muy bien se ha señalado, estos son los motivos por los que se pueden aplicar bonificación. No engañemos a la gente. Y cuando digo que hay reserva de ley y que no está contemplado, no digo que, evidentemente, a lo mejor no se pueda poner esa limitación. Lo que digo es que la ley realmente no habla de esa limitación en ningún caso, con lo cual la queremos poner nosotros para convertir en progresivo un impuesto que no lo es. Con lo cual, veo que impuesto al sol, o sea, impuesto para ayudar con instalaciones solares, entonces ahí no hay ningún problema. Da igual que sea Julio Iglesias, que sea una vivienda de mis familias de dos millones de euros, ahí no hay ningún problema. Ahora, familias numerosas tenemos un problema. Y con ello concluyo mi intervención. Muchas gracias. De verdad, no sabe usted nada de familias numerosas, pero nada. Ni de familias sanjeras. Que no puedo tener ni un solo hijo. Vamos a ver. Vamos a ver. Familias numerosas en España. Pues lo siento. Lo siento porque no sabe usted lo que se pierde. Familias monoparentales con dos hijos. De esas hay bastantes, ¿eh? Monoparentales con dos hijos son familia numerosa en Madrid. Familia numerosa. O familias con dos hijos y uno de ellos con una discapacidad superior al 33%. Eso son también familia numerosas. Pero es que, además, mezclan ustedes las churras con las merinas. Ayudas para familias de riesgo con exclusión social, aparte de la del IBI, se dan vinculadas a la ordenanza de servicios sociales que le aconsejo que se estudie. Y, además, le aconsejo que se estudie la demografía de las familias numerosas en Collado Villalba, porque va a descubrir usted, sorprendentemente, que la mayoría son de esas que usted llama de renta media o baja. La mayoría. Que son la mayoría que se beneficia de ayudas de muchísimos tipos que necesitan, no solo en vivienda, si están en alquiler. Eso es otro tipo de ayuda que no estamos discutiendo con la ordenanza del IBI, sino de otro tipo de ayudas, sobre todo relacionadas con el gasto que ocasionan los hijos. Así que, en ese aspecto, estamos cubiertos. Pero es verdad que se pueden hacer muchísimas cosas más por las familias numerosas y ahí también les acepto el guante, y es el segundo guante que les acepto, y las podemos poner en práctica. Estupendamente bien. Esto es una ayuda más para familia numerosa. Yo no sé si… Paz. Es un caso real. Yo también conozco muchos casos reales en este municipio, que son familias muy modestas que heredan el chale del abuelo y deciden irse con su familia al chale que han heredado, porque en la Comunidad de Madrid el impuesto de donaciones está bonificado en muchísima cantidad y se van a vivir con una renta muy humilde al chale que les ha dejado el abuelo en herencia con su esfuerzo. Y ahí están viviendo, porque no se les va a bonificar el IBI. ¿Por qué? Me parece que las familias numerosas se merecen el mismo respeto, sean hijos de Julio Iglesias o sean hijos de Paz o de Petri, que es el otro caso real que yo le digo. El equipo de gobierno votará a favor de este punto. ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Más Madrid? En contra. ¿Vecinos por Collado Villalba? A favor. ¿Vox? A favor. ¿Más Collado Villalba? En contra. ¿Podemos? ¿Unidas por Collado Villalba? En contra. ¿Partido Socialista? En contra. El equipo de gobierno votará a favor de este punto. Este punto queda aprobado con los votos a favor de vecinos por Collado Villalba, Vox y el equipo de gobierno. Y los votos en contra de Más Madrid, Más Collado Villalba, Unidas por Collado Villalba y el Partido Socialista. Un décimo punto del orden del día, designación de representantes para el control y supervisión del contrato de concesión de obra pública del aparcamiento subterráneo de la calle Honorio Lozano. Señor secretario. Este asunto fue dictaminado en comisión informativa celebrada el día 20 de septiembre de 2019 con el voto favorable de los grupos municipales popular Ciudadanos Más Collado Villalba y Vox y la reserva de voto de los grupos municipales Socialista, Unidas por Collado Villalba, Vecinos por Collado Villalba y Más Madrid. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Muchas gracias, señor presidente. El pliego de prescripciones administrativas particulares que arige la concesión de obra de aparcamiento subterráneo de la calle Honorio Lozano recoge diversas previsiones para permitir el control y supervisión de dicha concesión. Así, la cláusula 28 del pliego de prescripciones administrativas particulares recoge que las relaciones entre la Administración y la sociedad concesionaria se articularán mediante las siguientes figuras. Un representante de la Administración y la comisión mixta. Asimismo, la cláusula 54 de estos pliegos recoge la posibilidad de designación por la Administración de un supervisor en la fase de explotación de la concesión. Representante de la Administración. Respecto al representante de la Administración, la citada cláusula 28 de los pliegos...